Millones y millones de pesos y muchas oportunidades para ganar en supermercados Pacardil. Todos los sábados a las 11 de la mañana sorteamos un millón de pesos en bonos de compra. Mercando y ganando con la seriedad y honestidad de siempre. Supermercados Pacardil, donde los precios sí son y seguirán siendo los más bajos. Central Mayorista PBX 2856348. Aplican restricciones.